Música Ya con sorpresa le dije a mi padre Que decidieron viajar hacia el norte Habla pasado de tanta pobreza Y que ellos querían poderlo ayudar Música Con mucha tristeza me dijo mi padre Que no te vayas, no me dejes solo Y por el tiempo tal vez cuando vuelvas Te vas por la tierra te vas a encontrar Solo de aquella mi padre Solo labrando en tierra Pues cuando me voy a llorar no Hablando a su placer Y si te lo voy a rozando Para que mi bien me pueda Y que le pedí a los cielos Para que yo colonia Y que le pedí a los cielos En el día, pasó el tiempo y yo me fui olvidando Que hoy era pronto y llegó la noticia Que mi viejecita estaba volviendo Ahora que regreso mi padre está muerto Al melodía estaba con tierra Me destroza el remorriente De haberlo dejado, solo tanto tiempo Solo mujer a mi padre Solo al largo de la tierra Cuentan que lo dejando Hay algunos pasados Dicen que lo ya no es algo Para llegar a mi que se pueda Y que los peñas lo hicieron Padre yo pronto volviera Y que lo ya no es algo Y que me Honors Puente a mi que me любовchar Y que la plus Puente a mi que me depends